1 patrocina esta sección y aquí estamos de vuelta después de unas navidades de descanso y también para estar con nuestras mascotas en el arca de noé plaza santa cruz número 1 en este caso tirión ha venido casi casi de regalo de los diez magos no pues sí porque hace un par de semanitas que lo tienen o sea que es una nueva incorporación a la familia de sobre todo lo que vamos a contar hoy un poquillo porque seguro que hay mucha gente nos está viendo que tiene adoptado un perro recientemente o ha comprado en el caso de tiriones un shih tzu de tres meses mire que guapo es pues cualquiera a cualquier otra familia que haya incorporado un perrito nuevo sobre todo cachorro le va a venir muy bien esta sección porque vamos a dar unos consejos muy importantes para que de mayor no tenga problemas ni miedos para quedarse solo en casa muy bien pues solo en casa como rezaba aquella película pero en este caso con nuestros pequeños peludetes que tienen que quedarse solos y ser responsables porque que estén por ahí sueltos por casa no significa que puedan hacer lo que quieren claro lo que tenemos que hacer cuando son pequeñines es irles acostumbrando a que estén solos entonces lo mejor siempre pues que sea todo gradual ahora pues como veis es un bebé es un cachorro no le podemos dejar todo el día solo en casa porque necesita pues bueno ya sabéis que necesita comer cada pocas horas necesita nuestra atención pero sí que es verdad que ya podemos empezar a intentar dejar pues a lo mejor solo en un cuarto que esté solito nos vamos un rato a otro cuarto que sepa que estamos por ahí en la casa pero bueno que sea que se acostumbre le dejáis con unos juguetes que esté el solo en un cuarto pues un ratillo que no llora y está bien pues genial volvéis a entrar en el cuarto sin hacerle nunca demasiado caso siempre es bueno que cuando entramos nosotros y empezamos a interactuar con el perro que no estén nerviosos que no les agitemos demasiado o sea si salimos de casa también que eso es ya el siguiente paso si puede estar solo en diferentes habitaciones sin llorar ni ni pasarlo mal ya cuando empezamos a salir de casa y dejarle solo es importante no hacer pues ni una fiesta cuando llegas ni un drama cuando te vas y le dejas entonces si el perrín por ejemplo decidís que puede tener acceso libre a toda la casa no pues no pasa nada que esté en toda la casa vosotros os vais poniendo ahora como estamos en invierno además vais cogiendo las llaves os ponéis el abrigo y no le despidáis como una cosa normal tiene que ser algo pues totalmente no dramático porque no lo es un perro tiene que pasar muchas horas soladas en casa por esto trabajamos no tenemos cosas que hacer entonces os ponéis el abrigo le dejáis a tirión y sin más ni más os vais a lo mejor os vais cinco minutitos o incluso simplemente cerréis la puerta y os quedáis ahí y volvéis a entrar en el momento en el que se vuelva a entrar en la casa lo mismo nada de hacerle caso nada de eso que es difícil porque él va a estar contento va a venir así con lo canijo que es moviendo el rabito y es difícil no cogerle y achucharle pero bueno siempre es mejor hacer un poco de esfuerzo porque luego tenemos nosotros también una recompensa que el perro pues que sepa estar solo que sepa estar solo y sepa estar tranquilo en casa y que luego de mayor pues no tenga el problema de ansiedad por separación que ya si es una conducta muy repetitiva cada vez muchas veces suele ir a peor cada vez se porta peor cada vez tiene más nervios cada vez destroza más cosas entonces eso si lo hacemos desde que son cachorros esas pautas nos vamos a ahorrar un montón de problemas y eso toca la convivencia con el perro pues va a ser mucho mejor y también es importante que tirión tenga en su casita sus juguetes favoritos para cuando se quede solo también no claro que tenga bueno pues ahora como es muy pequeñín que tenga acceso eso siempre libre acceso al agua y bueno pues podéis dejar unas bolitas de pienso si os vais a ir durante varias horas y luego también que tenga sus juguetes ahora como tirión todavía tiene los dientes de leche y los vais soltando y ya pues creando una dentadura definitiva son muy buenos los juguetes que hay de goma que se pueden meter sorpresas chuches dentro y que incluso cuando están con las encías muy inflamadas porque les están saliendo la dentadura definitiva se pueden meter en el congelador para que estén bien fresquitos y que les dé ahí gustito morterlo y les alivia un poco la inflamación bueno vamos a centrarnos también en que tirión puede disfrutar desde ya de estos arcaplanes que se ofertan aquí en el arca de noé bueno sí porque además ya sabéis que un cachorro pues son muchas dudas también por parte de los dueños aunque ya hayan tenido perros siempre hay cosas nuevas porque es un perro nuevo tiene una personalidad nueva entonces con los arcaplanes como es viniendo cada poquito podemos ir resolviendo esas dudas poco a poco y luego pues todas las vacunaciones que ya sabéis que son muy importantes las vacunas en los cachorros para evitar infecciones víricas graves luego las desparasitaciones los coprológicos no sólo es importante desparasitar a un cachorro también hay que comprobar que la desparasitación ha estado bien hecha los cachorros son muy sensibles pues a todo a virus a bacterias a parásitos y sobre todo los parásitos nos dan mucha guerra entonces para detectar problemas antes de que sean demasiado graves es importante hacer coprológicos y todo esto con los arca planes pues la verdad es que vosotros no tenéis que ocuparnos de nada que ya aquí el equipo de veterinarias os hacemos el planning y simplemente a disfrutar al cachorro y a educarle con estos pasos que son muy sencillos pero que es muy importante que aprenda un perrito a estar solo en casa con los arca planes estamos demostrando que estamos detectando enfermedades mucho antes de que empiecen a aparecer los síntomas con lo cual podemos tomar medidas antes y bueno ahora es un cachorrín tiene muchos años por delante pero lo que hacemos es simplemente establecer unas pautas para llevar un control sanitario del perro desde que ya es así de pequeño para que viva lo máximo posible y en unas condiciones pues nada que sea contento y feliz los máximos años posibles perfecto y bueno y una última pregunta dolores que es lo importante a la hora de traer un cachorrito a casa para que se vaya acostumbrando también a la familia al nuevo hogar etcétera que es lo importante bueno lo importante siempre primero es adoptar con responsabilidad siempre un perro que nosotros sepamos que vamos a poder controlar que bueno pues que sea una raza adecuada para nosotros si tenemos niños que tenga un ambiente adecuado para para estar con niños y luego por los cuidados del perro poco a poco los vais conociendo aquí todas las semanas pero seguro que si venís aquí si tenéis alguna duda os vamos a ir diciendo que siempre cada perro es un mundo y hay que atender a cada uno por de manera individual perfecto bueno pues ya lo han oído ustedes nosotros nos quedamos aquí despidiendo este reportaje desde el arca de de noé en la plaza santa cruz número 1 patrocina esta sección ah